Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una nueva serie de gameplays. En este caso se trata de One Piece Pirate Warriors 1, el primero. Y nada, espero que os guste esta serie. Yo tenía muchas ganas de grabar este juego. La verdad es que ya lo jugué en la versión japonesa que se llama Kaizou Kumusou o algo así. Y me lo pasé en su día. Y es todo un juegazo, la verdad. Ok, 42 VanGlobe, Kaizou Kumusou. Sí, después de ver. ¿Qué es? ¿No me lo escuchaste? Eh, bueno, el Kaizou Kumusou. Nos vemos en barco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡En ver si te explico! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, después. Te lo voy a golpear. De hecho, ¿y qué es lo que hayas raro? Es verdad. Tienes que despegar. Sí. Por allí. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡¡No sé! ¡Esto es malo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hay? ¡Oye! ¡Vamos! ¡No! 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 Es que está tumbado el cabrón Perfecto, hora de repartir leches. Que asco de haber gordo este. Tienes un poco clara. No, 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 no. No, 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 no. Vale, con el triángulo es entonces la patada. Vale, ya he hecho el cañonazo. Vale, ya, deja de darme por culo. Está tío, está tío. Vale, ya, ya. Vale, ya, ya. Vale, ya, ya. Vale, ya. Vale, ya. Vale, ya. Vale, ya, ya. ¡A repartir leche! ¡Woohoo! ¡Nasca! Ya me doy la vuelta y... ¡Ostión! ¡A volar! ¿Pero esto se acaban o qué es? ¡Suscríbete! 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 Buah, una hostia, ¿sabes? Se ha llevado Oye, que te estoy rompiendo la guardia todo el rato, ¿pero de qué coño vas? Pacifista de mierda, tú Se ha vuelto loco No, 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 no ¡Esta pistola! ¡ ¡Ah, toma por culo! Lo ha reventado. Me encanta. ¡Miradlo! ¡Tiene que ir siempre el zorro! ¡Venga con la leche! ¡Era mío! ¡Joder! ¿Qué dirías Angie, coño? Bueno, lanza mal. Esto es como un... Como una especie de intro o así, por llamar a la voz moda. ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Rayli! ¡Vamos a ver las noticias, pero no hay problema! ¡Ah! ¡Rayli! ¡Gracias por dos años! ¡Gracias por mucho! ¡Ah! ¡No hay una especie de nuevo! ¡Vamos rápido! ¡Rayli! ¡Yo voy a... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!